El Consejo Nacional de Vialidad Conavi avanza en la intervención de un paso de alcantarilla ubicado en Palmar Norte de Osa, específicamente en la recta de Jalaca sobre la Ruta Nacional Nº 2. Debido a las fuertes lluvias, el caudal por el sitio aumentó lavando y dañando el material de los lados y bajo la alcantarilla. Mediante un contrato de imprevisibilidad, el Conavi logró intervenir colocando nuevo material, compactándolo e impermeabilizando los accesos. Las cuadrillas trabajan en horario diurno desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite, aunque las labores se realizan mayormente en el cauce y área fuera de la calle. Se trabaja con pasos regulados cuando está la maquinaria y coordinación desde la parte superior. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi agradece a los vecinos y usuarios reducir la velocidad en presencia de obras y respetar la señalización por la seguridad de todos.